Horóscopo de Leo para hoy, domingo, 2 de julio de 2023 Puede que el trabajo se te haga rutinario, Leo, pero no debes cambiar por el momento. Tu dinero puede darte beneficios a medio y largo plazo, administrate bien. Últimamente han aumentado tus gastos, pero todavía lo puedes controlar. Es el momento de empezar a eliminar gastos superfluos, te vendrá muy bien. También harás un descubrimiento bastante interesante durante los próximos días. En el amor, si no tienes pareja, sale este día, puedes encontrar a alguien especial. Prueba sorprender a tus conocidos con un cambio de look, necesitas renovarte. Si quieres introducir ahora algunos cambios en tu vida no dudes en hacerlo. Los problemas familiares están consumiendo tu energía y tu salud. Este es un buen momento para hacerte un chequeo y ver cómo estás por dentro. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes que hacer tus consultas. Gracias.